Estamos listos entonces, así que arrancamos en 3, 2, 1, calle 7. Y arranca entonces la pesca 7 y este momento se enfrenta el colorente Ricardo, nuestro Mr. T versus el colombiano Andrés Gil, tratando obviamente de llevarse los 300 puntos. Tuvimos que cambiar el orden de las competencias porque a parecer a Daniel lo están atendiendo en la ambulancia en este momento. Parece que no se siente mal el hombre, se siente mal el hombre en la construcción y pronto sabremos. Y si entran al dual también podrán enterarse de todo lo que ocurre con el hombre en la construcción. Aquí vemos que Ricardo ya logra entonces pescar la primera bolsa y Andrés también lo hizo, pero se le escapó del anzuelo esa bolsa Andrés complicándose la situación porque Mr. T empieza a meter velocidad y a sacar una ventaja para dar la primera campanada en esta competencia. Y ya es tendencia el hashtag regresa C7PA. Recuerden que con ese hashtag y la cuenta de su competidor en nuestras cuentas de Twitter, ustedes pueden seleccionar a un competidor para que automáticamente pertenezca a esta segunda temporada que está a punto de arrancar. Ya se acaba esta temporada el jueves y el lunes empieza la segunda temporada con nuevos competidores, pero tienen la oportunidad algunos de los de la primera temporada de repetir y está en sus manos utilizando el hashtag regresa C7PA que ya es tendencia. Así que la gente está comentando, está votando y está diciendo a quienes ellos prefieren ver en esta segunda temporada que en pocos días está a punto de arrancar la competencia. Parece que vuelve a emparejarse porque Ricardo está tratando de pescar esas bolsas y no ha tenido suerte en este momento y Andrés recortando distancia se acerca al momento de la pesca y aquí está la competencia empatándose. Puede ser para cualquiera de los dos competidores el que tenga la mejor puntería o la mejor suerte en este momento puede llevarse los 300 puntos. Ricardo logra pescar la bolsa, Andrés también lo hace y aquí se empareja la competencia cuando estamos entrando en el último minuto. Último minuto de la competencia, Marco, estamos observando cómo va bastante parejo. Aquí le tienen que meter velocidad, le tienen que meter feeling, definitivamente Ricardo va adelante pero Andrés está atorada a hacer lo suyo rápidamente el hombre de Colón basando por debajo del burro. Mientras tanto Andrés Quil vemos que le va a meter velocidad. Es necesario de que los competidores se mentalicen en este último minuto para tratar de sacar la mayor ventaja posible. Aquí se verá cuál de los dos es más preciso porque llegarán a tiempo ambos para tratar de alar esas bolsas de peso y así entonces definir cuál de los dos será el ganador. Vemos que Andrés está por bajar de la estructura, ya Mr. Tip está haciendo lo suyo. Señoras y señores, si los competidores quedan en la misma posición según me indica producción seguirán hasta que llegue el primero a tocar campana. Pero me parece que Andrés Quil corre con suerte o con mucha precisión. El que usted quiera elegir, el hombre de Colombia, ha sido preciso. Y está entonces para ir a tocar campana con el tiempo premio y se acaba en 3, 2, 1, tiempo. Andrés Quil, por distancia entonces, gana esta competencia. Vamos a pedirle palabras al hombre de Colombia que otra vez demuestra tenerle la medida a Ricardo y suma 300 puntos importantísimos. Andrés, mucha gente se pregunta en esta prueba, ¿se trata de precisión, es suerte, dedicación del competidor a tratar de practicar lo mayor posible y lograr ese enganche? ¿Cuál es la clave para poder ganar una competencia como la Pesca 7, que es tan complicada y difícil, que tiene un circuito, además un momento importante a la hora de tratar de alar las bolsas de peso? Bueno, buenas tardes, Panamá. Estoy cansadísimo. Bueno, eso es suerte solamente. Esta prueba no significa nada a nivel de competencia. Ricardo es un oponente excelente y gracias a Dios gane de nada más. Son cuatro competencias que le ha podido ganar en las individuales a Ricardo. Cuando se acercan los momentos más importantes, ¿podría pasar también que se vire esa tortilla justamente cuando más necesita el triunfo Andrés Gil, sabiendo de que obviamente ya estamos en instancias que está terminando Calle 7 de Panamá? ¿Podría pasar? Sí, claro. Yo soy consciente de que tengo que esforzarme al doble. Panamá va a apoyar a los suyos. De igual manera me encantaría que me apoyaran en algún momento en donde yo estuviera mal. Pero bueno, Dios proveerá, todo está en las manos de él y voy a competir con todo. Igual les agradezco todo a ustedes porque gracias a ustedes es que estoy aquí. Y vamos con todo, Ramiro. ¡Gracias!